Como sabrás, el teletrabajo forma también parte de la transformación digital. Ya hablaré de lo que es la transformación digital en un vídeo futuro. Para que puedas trabajar de manera efectiva, debes mejorar la seguridad en tu ordenador. Porque como haya debilidades o fallos de seguridad en tu sistema, estando en casa, te comprometes y te pones en riesgo tú y tu empresa. Aunque este vídeo nace o ha sido impulsado por las sugerencias que he recibido de muchas personas por encontrarse en situación de confinamiento, de restricciones de movimiento o por el distanciamiento social debido al COVID-19, el coronavirus, el contenido y recomendaciones que te voy a trasladar sirven para realizar un teletrabajo seguro. Ahora y siempre, independientemente del escenario actual y futuro por el COVID-19. Tras el confinamiento, muchas empresas mantendrán el teletrabajo para ciertos puestos, vistas las bondades que les haya podido reportar, por supuesto. Y otras puede que no prosigan con ello. Y quizás algunas den inicio por vez primera al teletrabajo. Lo que más miedo me da es que haya empresas que no estén preparadas técnicamente para el despliegue del teletrabajo. Y cuando me refiero a técnicamente, no solo me refiero a hacer que funcione y ya. No. Eso es relativamente fácil. A lo que me refiero es a que se haga un despliegue teniendo la seguridad, valga la redundancia, de que puedes trabajar de manera segura sin ponerte en riesgo tú ni tu empresa. De hecho, cuando un proceso no proporciona cierto grado o plena seguridad en el ámbito digital, debemos mejorarlo o reformularlo para evitar ataques, pérdidas o fuga de información. Suscríbete para estar al tanto de nuevos conceptos explicados de manera sencilla, sin complicaciones, al grano, para todos los públicos. ¡Comenzamos! Al lío. Vamos a ver. Yo desconozco todas las casuísticas y tipologías de infraestructuras que pueden tener, disponer unas y otras empresas. Sería una locura analizar todas aquí, pero podría. No es broma. Vamos a ver. Lo que sí hay son cuestiones comunes que se suelen dar casi en todos los despliegues de este tipo. Por tanto, hay dos puntos en los que voy a centrar la atención en el siguiente checklist. Uno, en el endpoint del usuario, es decir, en su ordenador, en su portátil o en su sistema. Ahora bien, para teletrabajar, la mejor opción siempre será hacerlo con un sistema que te proporcione tu propia empresa, siempre que sea posible, claro. Y el segundo punto en el que me centraré será en el trayecto existente entre tu sistema y el servicio que vayas a utilizar, esté este en internet o esté dentro de tu empresa. Queda fuera del alcance de este checklist de recomendaciones la ciberseguridad desplegada en las infraestructuras que albergan los servicios de cada empresa, sean las infraestructuras de tu empresa o de cualquier otro proveedor de internet, ya que es un área que entiendo que está debidamente revisada y configurada por personal técnico especializado de cada empresa o proveedor de servicios de internet. Paso sin más dilación a las recomendaciones que vas a poder aplicar. Punto número uno, ten el sistema operativo y el resto de aplicaciones debidamente actualizadas a su última versión. Punto número dos, no instales aplicaciones que no necesites, aunque esto seguramente esté restringido por el administrador de sistemas de tu empresa, pero si no hay restricciones técnicas, sentido común, no instales cosas que no necesites, no metas más variables en la función. Cuantos más frentes existan, más probabilidades de que haya puntos débiles y vulnerabilidades. Punto número tres, ten instalado un buen sistema antivirus y o anti-malware. Si quieres saber qué son estos elementos y cómo funcionan de manera muy sencilla, aquí te dejo un vídeo que hice de esto, no te lo pierdas. Punto número cuatro, instala un firewall o activa el de tu sistema operativo para el caso de que lo lleve de serie, como ocurre en Windows 10, por ejemplo. Punto número cinco, asegúrate que tu red wifi de casa tiene tres contraseñas personalizadas por ti y que sean complejas. La primera, contraseña para la administración del router. La segunda, contraseña para la señal wifi de 2.4 GHz. Y la tercera, contraseña para la señal wifi de 5 GHz. Y asegúrate que en ambas frecuencias del wifi esté seleccionada la seguridad de cifrado WPA2, como mínimo. WPA2 es un sistema de cifrado para las comunicaciones inalámbricas. Se utiliza para asegurar que la comunicación entre tu dispositivo y el router está cifrada. Aquí te dejo otro vídeo que hice sobre wifi, por si te interesa conocer cómo funciona la comunicación inalámbrica, características y consejos para mejorar la señal en casa o en la oficina. Punto número seis, si te conectas por wifi, ten una lista blanca activa y configurada dentro de tu router. Es decir, que solo puedan conectarse dispositivos que hayas registrado previamente en esa lista. Si tienes dudas sobre este punto número seis, pregúntamelo en comentarios. Y si no estás suscrito, hazlo para poder entrar en esta comunidad donde aprenderás de manera clara y sencilla sobre tecnología y sobre ciberseguridad de los sistemas que te rodean. Punto número siete, si no te queda más remedio que conectarte a través de una red wifi o por cable que no es tuya, usa una VPN. Si es para conectarte a recursos de la empresa, es tu responsable de TI, de Tecnologías de la Información y o Ciberseguridad quien debe proporcionarte este recurso e información al respecto. Si es para realizar gestiones en internet contra servicios que ponen a tu disposición unos y otros proveedores como el correo electrónico, almacenamiento, gestiones con tu banco, etcétera, ponte una VPN de las muchas que hay en el mercado según tus necesidades. De lo que es una VPN y para qué sirve te lo explico en este vídeo aquí arriba de manera muy muy sencilla para todos los públicos. Otro vídeo más. Punto número ocho, utiliza un doble factor de autenticación para todo aquel servicio que te permita su uso. De esto haré un vídeo explicándote qué es. Aunque si tienes dudas, pregúntame en comentarios y te lo resuelvo rápidamente. Punto número nueve, tienes que ser muy restrictivo cuando se trata de la seguridad de los sistemas de información. En el sentido que evita abrir correos de los que tienes sospecha de su contenido o procedencia. No abras adjuntos que no estés esperando. En cuanto a la navegación por internet, cuidado con las páginas que visitas, cuidado con la publicidad maliciosa y con las ventanas emergentes que no esperabas porque no has solicitado nada en esa web. Aquí te dejo un vídeo sobre lo que es el phishing. Otro vídeo más para no extenderme más en este punto. Punto número diez, si vas a utilizar un sistema personal y no el de tu empresa, sea ordenador de sobremesa, portátil, PDA, etcétera, para trabajar, adicionalmente a los puntos anteriores, repito, adicionalmente crea un usuario para las labores de trabajo con el mínimo de privilegios posibles. Lo justo para poder desarrollar correctamente tu trabajo. Lo más importante es que este usuario que crees carezca de privilegios de administración y por supuesto ponle una contraseña diferente al resto de usuarios de ese equipo y que sea algo difícil de recordar. Punto número once, Alberto no has comentado nada aún sobre las copias de seguridad y no lo haré. Básicamente porque cada empresa dará a sus teletrabajadores las indicaciones y directrices oportunas en ese sentido. Hay empresas por ejemplo que no permiten que ningún empleado saque datos del negocio y su actividad lógicamente a dispositivos de almacenamiento externo y seguramente les habrán habilitado una alternativa corporativa segura. Punto número doce, último punto y muy importante, ver estos vídeos. Es la mejor manera de concienciarse, adquirir cultura tecnológica y de seguridad en los sistemas de información que tengas o de los que hagas uso. En definitiva, sigue estas recomendaciones y también las que te haya dado y proporcionado el responsable de TI, de tecnologías de la información o el responsable de ciberseguridad de tu empresa. Hay cuestiones que no puedo exponer aquí porque ya estarán cubiertas o acotadas por tu empresa. Otras como las que he numerado pueden haber sido recomendadas también por tu empresa, pero no está de más que adquieras conocimientos y conciencia por ti mismo, para que puedas impulsarlas. Ante esto que te he comentado, cualquier comentario que tengas no dudes en escribirme aquí abajo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Un like en ese caso y si quieres informarte como cada vez más personas están haciendo ya sobre los vídeos que saco semanalmente, aparte de suscribirte, dale a la campanita para que YouTube te avise cuando saque nuevos vídeos. Vídeos yendo al grano para aprender, aprender y aprender cada vez más. Adiós.